¡Sí, Sergio! ¡Sí, Sergio! ¡Sí, Sergio! ¡Sí, Sergio! Pierda o gane Pedro Castillo, Vladimir Serrón tiene un poder innegable, que hasta los altos funcionarios se les chispotea. Es el momento en que la señora Fujimori y el señor Serrón se sienten y dialoguen y se dirijan a la ciudadanía. Así le pasó a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien confundió al candidato Pedro Castillo con Vladimir Serrón. Es el momento en que la señora Fujimori y el señor Serrón se sienten y dialoguen y se dirijan a la ciudadanía. Y no solo hablamos del poder que ya muchos reconocen, sino también de su autoridad en el Congreso. Al haber alcanzado 37 escaños para congresistas de Perú Libre. Pero Serrón ya empieza a poner su casa en oro. Por lo menos eso ha demostrado hoy en el tuit que publicó en su cuenta de Twitter. Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Deducimos que el suspendido gobernador regional de Junín hace referencia a la declaración de una de las invitadas de su partido Perú Libre, que se sumaron en esta segunda vuelta, Sigrid Bazán, congresista del partido de Verónica Mendoza, quien afirmó que Pedro Castillo debe romper lazos con Serrón. El señor Castillo tiene peso propio. Creo que con Serrón no se puede ir a ningún lado. Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Con su tuit, Serrón infiere que el que manda en Perú Libre es él. Por algo es el dueño y fue él quien eligió a Pedro Castillo como candidato de su partido. ¡Castillo y Serrón! ¡Un solo corazón! Y es que Vladimir Serrón no se puede quejar de su suerte desde que Pedro Castillo se autoproclamó presidente de la República. A los días posteriores, un juez de la lejana Huancabelica le anuló la sentencia por corrupción. Si bien el Poder Judicial ya está investigando al juez Alain Salas Cornejo, Serrón va a seguir dando pelea. Y es que ya volvió a interponer un nuevo habeas corpus, pero esta vez en Ayacucho. Dicho recurso busca anular la orden de allanamiento y de detención. En el caso de que Pedro Castillo gane, ¿cuál sería la verdadera dimensión del poder de Vladimir Serrón? Hasta el momento, él siempre se ha esforzado en dejar en claro que está al pendiente de la campaña. No había estado en Lima, estaba encargado de la campaña. Así que es un trabajo bastante arduo, más bien. Y ahora quería estar más bien, más tranquilo. Así lo dijo cuando fue a votar en Huancayo. ¿Será posible que el señor Vladimir Serrón, condenado por corrupción, sea el hombre que esté al mando del timón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!